Llevamos años hablando sobre el entrenamiento basado en la evidencia, sin saber lo que es, echando piedras a todo el tema, a todo lo que rodea al mundo de la ciencia, o echando piedras incluso a lo que no rodea al mundo de la ciencia, cuando no sabemos qué es este concepto. Y yo no vengo a deciros qué es el entrenamiento basado en la evidencia. Lo que he hecho hoy ha sido reunir a tres personas que nos pueden hablar perfectamente de qué es este concepto del entrenamiento basado en la evidencia. Por un lado, porque llevan años dedicándose a la investigación, y por otro lado, porque llevan años dedicándose al mundo del entrenamiento. Tanto, por un lado, como entrenadores o como atletas. Lo que quiere decir que hoy vais a aprender muchísimo sobre este concepto, porque traigo al doctor Carlos Valsalobre, al doctor Jordan Santos Concejero, que aparte es mi director de tesis, y traigo a Maelán Fontes, que está doctorando en nutrición humana. Que ya le conocéis también. Es gente que, desde mi punto de vista, tiene muchísimo criterio, que nos pueden hablar muy bien sobre todo esto. Gente que admiro, y gente de la que he aprendido muchísimo. Así que, no te lo pierdas, porque creo que hoy vas a aprender un montón. No te lo pierdas, porque este vídeo tiene... ¡Mucha chicha! ¿Qué pasa equipo? Bueno, como os comentaba, hoy estamos aquí en una mesa redonda algo diferente. Os traigo a personas que seguramente conozcáis, porque ya han ido apareciendo en mi canal, en mis redes sociales o cualquier cosa. Pero, si no les conocéis, voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos. Empezamos por Jordan Santos. Jordan Santos es doctor en fisiología del ejercicio, es biólogo y mi director de tesis. Ahora mismo, todo el trabajo que estoy haciendo a nivel de investigación, me lo está dirigiendo él. Así que, bueno, aparte de que fue mi profesor en la universidad de la carrera de Ciencias del Deporte, que ha estado siempre desde mis comienzos ahí guiándome y ayudándome, pues ahora está dirigiéndome la tesis doctoral. Luego tenemos a Carlos Balsalobre. Carlos Balsalobre, aparte de ser compañero y colega en todo esto, ha sido también compañero mío en el último estudio que publicamos para mi tesis. Ha estado también ahí trabajando como si fuera también mi director, como Jordan, ayudándonos en todo momento, echando una mano en todo esto. Carlos es licenciado en Ciencias del Deporte, ¿no? Sí, eso es. Eso es, y doctor en Ciencias del Deporte. Y, bueno, aparte de todo esto, también es entrenador de deportistas de élite y nos puede aportar un montón en todo esto que vamos a hablar. Y luego, por último, tenemos a Madelán Fontes. A Madelán, seguro que también ya le conocéis de los vídeos que os he traído en este canal con él. Madelán, aparte de ser mi amigo y mi compañero en varios proyectos como la revista Natis, es un referente en lo suyo, es fisioterapeuta y está doctorando en nutrición humana, lo que quiere decir que nos puede aportar también muchísimo en todo esto. Como veis, las tres personas que tengo aquí, tengo una muy buena relación con ellos a nivel personal, pero a nivel profesional son tres personas que han ido mucho, entonces creo que, bueno, que se puede sacar algo muy guapo de todo esto. El objetivo, a la hora de juntarlos, era ver un poco cuál era su punto de vista sobre el entrenamiento basado en la evidencia, este nuevo movimiento que tenemos ahora, ¿no?, que vemos por redes sociales o que todo el mundo habla en ese nombre de la ciencia un poquillo. Y ellos tienen mucha experiencia a nivel de investigación, pero también tienen experiencia a nivel de entrenamiento, ¿no? Como comentábamos, Carlos es entrenador de deportistas de alto nivel, Jordan compite en halterofilia, en crossfit, Madelán también ha competido en powerlifting, todos ellos han sido, aparte de deportistas, pues tienen también todo el background de este científico y creo que nos pueden aportar un montón. Así que no quiero enrollarme más con esta presentación y vamos un poco al grano. Y la primera pregunta de todas, o lo primero que quiero que debatamos o que discutamos o que hablamos, es sobre qué es el entrenamiento basado en evidencia, que me digáis un poco qué penséis sobre este concepto y cómo se utiliza la ciencia para dar directrices o para poder aplicarla después en los entrenamientos. ¿Quién quiere? Vale, pues, si queréis, empiezo yo. ¿Sí? Eso es. Vale, bueno, pues en realidad yo creo que ni más ni menos que el entrenamiento basado en evidencia científica es algo que los entrenadores llevan haciendo siempre pero probablemente no sabían que estaban utilizando una mentalidad científica o al menos algunos de ellos, ¿no? Es decir, el propio empirismo es una de las bases de la ciencia, ¿no? El tema es que con la evolución del conocimiento científico pues cada vez se le da más peso afortunadamente a las evidencias que se van publicando en los artículos para apoyar o no apoyar algún tipo de entrenamiento en concreto, metodología en concreto, etcétera. Y supongo que entiendo que la mayor parte de gente que utiliza esa terminología, ¿no?, de entrenamiento basado en la evidencia se refiere a el diseño de planes de entrenamiento basándose exclusivamente en, digamos, los artículos que están publicados, ¿no? Entonces, de tal forma que un método que tenga mucha evidencia científica detrás pues tendrá más apoyo por la gente que se base en esta metodología y al contrario, ¿no? Ahora, bueno, básicamente estoy yo un poco de acuerdo con lo que ha dicho Carlos pero con algunos matices, ¿no? Él ha citado yo creo que el principal problema que existe a la hora de definir entrenamiento basado en la evidencia y es que hay un conjunto de personas que consideran como evidencia únicamente lo que está publicado en revistas científicas y eso evidentemente es un error porque la evidencia va mucho más allá de lo que aparezca una revista o no. De hecho, normalmente un entrenador muy exitoso que haya conseguido dar con la clave o alguna técnica que les dé una ventaja competitiva a sus atletas probablemente se mostrará reacio a compartirla con todo el mundo para perder esa ventaja competitiva por haber descubierto la clave a la hora de cuantificar el entrenamiento, hacer un test o algún tipo de estímulo concreto que permita mejorar su rendimiento y como bien ha dicho Carlos la evidencia puede abarcar muchas más fases el simple ensayo de error el empirismo que ha comentado él y demás es un proceso de conocimiento dual que permite que aquellos entrenadores con experiencia que quizás jamás hayan cogido un artículo científico sin embargo sí podrían decir que entrenan basándose en la evidencia una evidencia distinta a la tradicional que aparece en los estudios científicos porque no olvidemos que los estudios científicos además en muchos casos y que como vamos a hablar en la mesa redonda pueden estar pues con sus sesgos sus fallos y no toda la evidencia científica que aparece publicada en revistas de impacto es necesariamente mejor que digamos la ciencia más de andar por casa que muchos entrenadores con experiencia son capaces de aplicar de manera inconsciente totalmente hay por ahí y sin enrolarme mucho que MyLance World tiene cosas muy interesantes que compartir pero no sé no sé a quién o dónde leí yo una frase que decía ¿cómo era? lack of evidence is not evidence of lack y me digamos que me marcó mucho porque resume muy bien todo esto de lo que estaba hablando Jordan es decir que haya una falta de evidencia en la literatura científica sobre algún concepto no quiere decir que la evidencia sea que esa cosa no funciona ¿no? entonces tenemos que incluso los que nos dedicamos al tema de la ciencia y demás tenemos que ir andando muy con con mucha cautela sobre la importancia y la relevancia que le damos a las evidencias científicas que soportan algún tipo de metodología de entrenamiento porque no todo el conocimiento está plasmado en los artículos científicos como Jordan ha dicho hay muchos entrenadores muy exitosos que han basado su metodología en el ensayo de error y que jamás han publicado nada y creo que eso es algo importante porque también hay algunos estudios científicos que están publicados en revistas muy top y sin embargo pues tienen problemas metodológicos importantes que hace que no sean para nada generalizables otro tipo de exploraciones entonces yo creo que es que es importante saber las limitaciones que tiene también todo todo lo relativo a la evidencia científica publicada ¿Qué opinas al respecto? Bueno yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado tanto Carlos como Jordan me gustaría solamente para añadir a mí me gusta ir un poco a la raíz de este tema que es la medicina basada en la evidencia un concepto desarrollado por David Sackett y David Sackett lo define la medicina basada en la evidencia como el uso consciente explícito y juicioso de las mejores y más actuales evidencias o pruebas en la toma de decisiones sobre el cuidado de los pacientes obviamente esta definición está orientada a pacientes a población clínica pero para mí es totalmente extrapolable a la ciencia de la actividad física del deporte a la fisioterapia o incluso a la nutrición lo que pasa es que se ha mal interpretado o realmente no se conoce bien qué es la medicina basada en la evidencia el entrenamiento basado en la evidencia o cualquier otro campo basado en la evidencia porque la gente cree que es sencillamente mirar un mecanálisis y ver números cálculos y no en realidad la medicina basada en la evidencia es la unión de la mejor evidencia externa que si tiene en cuenta los datos de resultados de estudios y revisiones sistemáticas pero a eso hay que añadir la experiencia clínica individual que es lo que acaban de comentar los compañeros en este caso la experiencia del entrenador individual junto con las valoraciones y expectativas del paciente y aquí es donde entra en juego la individualización del entrenamiento porque de nada te sirve tener el mejor plan de entrenamiento si no cuadra con las expectativas valores y con el contexto del paciente por lo tanto nada totalmente de acuerdo con todos ustedes solamente añadir estos matices yo creo que la gente malinterpreta lo de la evidencia científica y es eso la evidencia científica no es única y exclusivamente mirar una revisión sistemática sino que hay que tener en cuenta la experiencia del entrenador ya que estamos hablando de entrenamiento y las expectativas de los pacientes totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho sobre todo yo creo que es importante contextualizar todo esto para ver las siguientes preguntas porque muchas veces vemos en redes sociales que todo el mundo habla de ciencia 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 os traigo ciencia esto es lo que hay que hacer o esto es lo que no hay que hacer o se publica un último estudio y se coge lo que hice este último estudio y esta es la verdad absoluta una verdad absoluta que es lo que hay que aplicar y esto es lo mejor respecto a las demás cosas lo que pasa aquí también es que hemos llegado a un punto que la gente critica mucho este movimiento o sea un poco en el extremo contrario porque tenemos por un lado estas personas que dicen yo lo baso todo en ciencia como si basarlo todo en ciencia o basar el entrenamiento en ciencia es coger lo que decía Madelán un metanálisis aplicarlo y ya está pero luego por otra parte tenemos la gente que critica mucho este movimiento y solo destacan las limitaciones de los estudios el hecho de decir da igual lo que se vaya a publicar porque todo lo que se publica tiene muchas limitaciones y por lo tanto yo no lo voy a tener en cuenta y única y exclusivamente tengo en cuenta lo que hago yo con mis entrenados o tengo en cuenta lo que hago yo o porque n igual a 1 a mí me va bien por lo tanto a todos los demás les tiene que ir bien entonces en estos casos ¿qué opináis al respecto? por ejemplo muchas veces se achaca que el tamaño de la muestra es muy pequeño en este tipo de estudios en los estudios por ejemplo que hacen una comparación de diferentes métodos de trabajo para las alantes de masa muscular que el tamaño de la muestra es muy pequeño y que suelen ser de una duración muy corta y por lo tanto que esto nos da muy poca validez y como nos da muy poca validez tiene muchas limitaciones y no podemos utilizar esto para absolutamente nada vale te respondo yo primero primero lo que tenemos que tener en cuenta es que dentro del contexto científico la evidencia tiene grados es decir tú que has hecho una revisión sistemática sabes que pasamos una escala de evidencia que se llama escala Oxford donde a distintos tipos de estudios se les otorga un distinto rango de evidencia de esa manera un metaanálisis se considera que tiene un rango de evidencia superior a una revisión una revisión superior a un estudio randomizado controlado un estudio randomizado controlado superior a un estudio de cortes esta a su vez superior a un estudio de caso y vamos bajando en la escala hasta que tenemos el mínimo nivel de evidencia científica que es la opinión de un experto a mí esto es una cosa que me resulta bastante chocante desde el punto de vista científico porque en muchos casos la opinión de un experto probablemente sea más útil desde el punto de vista del entrenamiento que quizás un estudio de cortes por decir algo por poner un ejemplo sencillo probablemente yo preferiría mejorar mi técnica de arranca en halterofilia contando con la opinión del entrenador nacional del equipo chino que es opinión de experto mínimo nivel de evidencia con texto científico antes que leerme un paper sobre biomecánica perfectamente hecho donde una evidencia muy fuerte entonces partiendo de estos rangos de evidencia evidentemente los estudios van a presentar limitaciones y ahí está un poco donde los que son contrarios al movimiento del entrenamiento basado en evidencia pueden atacarlo y pueden atacarlo en muchos casos creo que con cierta razón porque la mayoría de los estudios al menos en el ámbito en el que tú trabajas que es el del entrenamiento de fuerza y demás sobre todo orientar a la hipertrofia verás que muchas veces los sujetos con los que se trabajan pues suelen ser estudiantes de ciencias del deporte o suelen tener rangos de edad concreta generalmente se hacen muchos más estudios con hombres que con mujeres y todo eso hace que los estudios en muchas ocasiones den resultados que sean difícilmente extrapolables a toda la población pero para mí eso no es el problema real el problema real es que cuando trabajamos con seres humanos estamos trabajando con lo más complejo es decir con personas que tenemos que creernos que van a hacer lo que les hemos dicho que tengan que hacer porque en un estudio con ratones que los tienes en una jaula si les tienes que dar X calorías para determinar si una ingesta calórica X les hace incrementar su metabolismo por decir algo no tienen alternativa pero si tú mandas dietas o mandas entrenamientos a un grupo de personas y tiempo después testeas de vuelta ¿qué garantía tienes de que todos han cumplido exactamente con el entrenamiento o con las recuperaciones o con las cargas y por ahí va un poco uno de sus mayores problemas y otro de los problemas es que las personas somos muy diversas existen diferentes caminos para alcanzar el alto rendimiento ya sabemos que el rendimiento es multifactorial de tal manera que habrá gente que sea muy respondedora a un tipo de trabajo gente que no lo sea gente que por su metabolismo tolere mejor ciertos estímulos que otros y al final lo que conseguimos en los estudios es una gran variabilidad de tal manera que para el mismo trabajo personas tendrán una gran respuesta otros menos respuesta y nos quedamos con el valor medio y quizás la magia del entrenamiento ese aspecto que se considera el arte del entrenamiento es saber identificar qué es ideal para cada persona de manera individual y la individualización del entrenamiento muchas veces es difícil sacarla con la evidencia científica eso si somos inexpertos obviamente la clave es conseguir entrenamiento basado en la evidencia pero ser lo suficientemente crítico como para sacar lo necesario para poder individualizar nuestros planes de entrenamiento porque si nosotros entrenamos supuestamente basado en la evidencia cogemos un esquema genérico y hacemos una plantilla de entrenamiento tipo y eso vale para todos porque está basado en la evidencia ahí está el fallo pero si somos capaces de extraer la información de distintos estudios y poder aplicarlo de manera individualizada a cada persona es cuando el entrenamiento basado en la evidencia a día de hoy probablemente sea lo mejor que un entrenador podría utilizar para mejorar el rendimiento de sus deportistas Sí, totalmente de acuerdo Jordan 100% contigo Yo creo que el principal problema es justo lo que tú has comentado Beneko que se típicamente observamos como dos extremos ¿no? o el que crea pues no sé totalmente a ciegas en lo que diga la ciencia 100% sin ningún tipo de espíritu crítico y aquellos que ni siquiera se molestan en tener pues esa lectura de los artículos científicos porque ya presuponen que va a tener limitaciones y que por lo tanto no va a salir para nada y ambos extremos vienen desde o motivados bajo mi punto de vista por una falta digamos de formación en el en el ámbito de la lectura crítica de artículos científicos es decir si tú tienes esa cierta esa cierta capacidad de saber entender saber interpretar los estudios científicos sabrás que los estudios científicos tienen sus limitaciones que tienen sus problemas que tienen sus sobre todo en el ámbito de ciencia de deporte con tamaños tan pequeños pues tienen fundamentalmente un gran problema de generalización es decir de capacidad de extraer las conclusiones de un estudio de aplicar los métodos de un estudio en una población diferente pero estoy con Jordan que a día de hoy es la mejor herramienta que tenemos el mero hecho de que tenga unas limitaciones y que esas limitaciones las conozcamos y que probablemente sean grandes no quiere decir que no sea como digo probablemente la mejor herramienta que tengamos el tema es que cada estudio científico incluso los metaanálisis tenemos que entenderlo bajo mi punto de vista como una pieza de un puzzle y si solo cogemos una pieza de un puzzle es muy difícil ver de que que dibuja ese puzzle al completo o de que va ese puzzle pero si cogemos muchas piezas de puntos muy significativos y con sentido común las ordenamos bien y lo aplicamos de manera individualizada a cada uno de nuestros casos es como digo probablemente la mejor herramienta que tengamos entonces yo creo que de manera práctica para para la gente que está digamos dudando de todo esto del alentramiento basado a la vida científica y demás pues tendríamos que tener una mayor formación en tratamiento crítico de la lectura de artículos científicos por ejemplo sé que me parece haberlo visto en vuestras redes y tal que en Mailan por ejemplo tú tienes varios cursos o te he visto varios varias veces anuncios o alguna publicación de cursos de lectura crítica de artículos y historias de estas yo creo que eso es algo muy importante es algo que yo siempre digamos gasto tiempo en los alumnos de la asignatura que dé siempre la primera clase o la primera y la segunda clase o algo así siempre les enseño un poco pues aunque sea de una manera muy rápida pues a buscar artículos en las bases de datos les pongo algún ejemplo de artículos basados en la evidencia pero que sin embargo pues tienen una serie de problemas metodológicos que hace que sus aplicaciones prácticas sean impensables yo creo que eso es muy es en definitiva importante sí bueno yo creo que lo comenté al principio la gente que critica al entrenamiento basado en la evidencia sencillamente no conocen el concepto en sí porque como ya comenté cuando introduce el tema la evidencia científica o la evidencia del entrenamiento basado en la evidencia no es solamente el resultado de esos estudios que tienen limitaciones sino es además tener en cuenta la experiencia del entrenador y las expectativas y los valores del entrenado entonces sencillamente viendo cuál es la definición de evidencia científica ya queda respondida la pregunta y luego en cuanto al tamaño de la muestra yo sí que he hecho en falta una cosa en los estudios y es un cálculo del tamaño de la muestra un desenlace primario para mí ganarían en calidad los estudios si tienes una hipótesis principal un desenlace primario y con base en ese desenlace primario calcular un tamaño de la muestra para que no te quede un estudio sin poder estadístico y eso sí que lo he hecho en falta de esa manera ese problema del tamaño de la muestra quedaría un poco esa limitación quedaría disminuida casi siempre suelen ser en muestras de 10 grupos es decir 10 individuos contra 10 individuos es decir pero suele llegar en falta eso el tener un cálculo de la muestra y un desenlace primario entonces creo que con eso se ganaría en calidad los estudios y también evitar las comparaciones múltiples de tener un montón de variables y bueno analizar los valores P y a ver cuál da significativo pero bueno no obstante a pesar de esa limitación insisto creo que que ya de por sí la medicina basada en la vida deseada lo tiene en cuenta la limitación de los estudios y de hecho las guías de práctica clínica te hacen una recomendación a favor o en contra de una intervención teniendo en cuenta todo eso voy a poner un caso si un fármaco es superior al fármaco estándar pero resulta que cuesta mucho dinero pues a lo mejor no puedes hacer una recomendación para ese fármaco porque a pesar de generar un pequeño beneficio con respecto al fármaco estándar cuesta tanto que los pacientes no se lo pueden permitir es un ejemplo o si tienes en cuenta los efectos secundarios todo eso debería tenerse en cuenta aquí gracias por por lo que habéis comentado los tres de hecho yo voy a comentar algo contrario un poco a lo que se ha dicho me voy a poner un poco por la otra parte y luego quiero saber qué penséis al respecto muchas veces aquí cuando se hablen de limitaciones Jordán nos ha comentado algunas de ellas que son limitaciones bastante claras pero si nosotros lo comparamos con por ejemplo si yo soy un entrenador y llevo supuestamente el estoy entrenando a esta persona y lo comparo con lo que se hace en un estudio muchas veces en los estudios se tienen más cosas bajo control que lo que se tiene en la vida real con un entrenado hay varios trabajos y cada vez en más se están utilizando varios controles ya no solo del control de la dieta que vayan a llevar los atletas que se haga un traqueo de estos macronutrientes o lo que sea sino también se controla el descanso que están teniendo estos atletas que muchas veces muchos entrenadores tampoco lo tienen en cuenta deberíamos tener en cuenta todo esto y las mediciones se hacen con instrumentos más sofisticados de los que hacemos nosotros con nuestros propios atletas o sea muchas veces yo por ejemplo si tengo que entrenar a una persona si no yo que sé imaginaros que yo no estoy con esta persona de forma presencial o incluso no se pueden tomar pliegues o no se pueden hacer mediciones antropométricas o lo que sea nos basamos en el peso corporal y en los perímetros en cambio nosotros cogemos un estudio y se hacen mediciones incluso de resonancia magnética se hacen mediciones con DEXA o se hacen mediciones con ultrasonidos que nos pueden dar información muy interesante de lo que está pasando con este plan de entrenamiento cosa que yo como entrenador no podría tener entonces yo creo que esto también nos da una información que no tenemos a nuestro alcance o sea que lo ideal sería como entrenadores si tenemos un yo que sé imagínate que estamos llevando a 15 personas y nosotros podemos tener bajo control absolutamente todo y encima de forma individualizada y yo puedo hacer estas mediciones con este tipo de instrumentos que tenemos al alcance a la hora de hacer este tipo de estudios pues bueno yo creo que esta información que nos reportan estos estudios puede ser muy interesante incluso aunque sea a largo a corto plazo porque muchas veces una de las quejas que suele tener de los estudios es que duran 8 o 12 semanas como mucho incluso algunos 24 semanas pero es que al final los resultados que nos da un plan de entrenamiento en estas semanas son los resultados que entre comillas buscamos porque los resultados finales son una concatenación de los pequeños resultados que vamos consiguiendo entonces si nosotros tenemos un atleta y lo llevamos durante un año o dos años o el tiempo que sea hemos ido aplicando diferentes planes de entrenamiento y en realidad muchas veces no sabemos si el cambio de este atleta ha sido por este tipo de entrenamiento este otro tipo de entrenamiento si la magnitud del cambio de este tipo de entrenamiento ha sido mayor que este otro porque por un lado no tenemos estos instrumentos tan sofisticados como de los que disponemos en los diferentes estudios y luego que tampoco sabemos por qué ha sido esto ¿qué pensáis? Pues yo hacer un inciso y creo que una de las principales diferencias cuando trabajamos con deportistas en el laboratorio respecto a los entrenadores y vuestros clientes es que un cliente paga en muchos casos por vuestro servicio y cuando pagas por algo normalmente tiendes a cumplir y le das más valor a lo que haces y sin embargo un participante en un estudio en muchos casos puede hacerlo incentivado por conseguir unos créditos de libre elección en la universidad o por cualquier otro motivo y quizás la manera de afrontar el entrenamiento que le manden no sea lo mismo y si se pierde un día no te dice nada cosa que igual a un entrenador sí se lo diría porque los objetivos son distintos y no es lo mismo trabajar con atletas muy entrenadas con un objetivo competitivo que van a cumplir a rajatabla que con los novatos estudiantes de cuarto de carrera que van a hacer el estudio que pues bueno se han apuntado porque dicen que seguramente así el profesor igual les sube luego medio punto en el examen este tipo de detalles son muy difíciles de controlar y es por eso que muchas veces no podemos extrapolar de manera tan directa un estudio científico a lo que sería cómo entrenaría un deportista con su entrenador hay matices siempre y tú lo has visto has tenido un montón de voluntarios en tus estudios y a mitad del estudio de repente parte de la muestra desaparece sin explicar por qué vienen de repente la motivación o lo que sea y se caen eso es difícil que pase al menos con un cliente de pago con un objetivo competitivo algo más que añadir o pasamos a la siguiente pregunta solamente una otra creo que en cuanto a la individualización antes creo que lo aumentó Jordan en un estudio tú tienes medias de un grupo entonces no sabes si ese efecto cómo responde cada uno de los individuos y bueno volviendo un poquito al tema de la calidad de los estudios si se reportaran mejor los estudios tendríamos más información me explico en muestras pequeñas representar los datos de 10 individuos con un gráfico de barra te da una desinformación muy grande porque un solo individuo puede hacer que la media cambie un montón entonces si tú representaras 10-15 individuos lo puedes representar muy bien con un gráfico en espagueti donde ves inicio y final de cada individuo entonces yo creo que hay pequeños detalles de los estudios que mejorarían un montón la información de cara a utilizarla en vez de dar una media en un grupo de 10 personas o 12 da los resultados de cada uno de forma individual solamente eso totalmente de acuerdo de hecho cada vez es más común ver ese tipo de cosas sobre todo en ciencias del deporte de hecho cada vez hay más revistas que incluso ya no cuando pasa el corte del editor y te lo dicen los revisores sino que la propia editorial te dice mira tú si me envías un artículo en el que solo reportas P valores directamente no pasa al corte tienes como mínimo que poner también tamaños del efecto e intergalos de confianza entonces eso cada vez pues quiero pensar me imagino que irá irá cambiando con el tiempo porque efectivamente no tiene sentido que en una disciplina como la nuestra en la que es tan común pues esos tamaños muestrales de 10 pues que se sigan permitiendo estudios con gráficos de barras sin ver los puntos individuales no tiene no tiene mucho sentido pero también es es verdad y no de cara a nosotros porque ya lo sabemos ¿no? sino de cara a la gente que esté escuchando esto y demás pues que cada vez son más los estudios que metodológicamente estas limitaciones que existen pues las están corrigiendo pues con una mejor metodología con una mejor estadística y otro punto también muy frecuente no solamente en ciencia de artes física al deporte sino en otras disciplinas es no reportar la diferencia entre grupos es decir yo me encuentro un montón de estudios que te reportan el within change entonces a mí que me digas que del inicio al fin ha cambiado un grupo y que el otro grupo ha cambiado X y otro Y no me dice nada yo quiero ver la diferencia entre grupos que para eso hace un ensayo controlado aleatorio entonces eso es otro de los errores que suelo ver muchísimos y cuando ya lo comentaron ustedes veo un abstract y solamente veo p-value menos de 0,05 es decir yo me quedo con cara de no tengo ni idea de que está ocurriendo aquí necesitamos más información que se reporten mejor los estudios sin más y un último inciso con respecto a los puntos individuales en muchas ocasiones cuando uno de esos puntos varía mucho con respecto a los demás lo que en ciencia se conoce como utlayer yo creo que la principal limitación y que es lo que ayudaría a individualizar los resultados de los estudios con respecto a atletas a quienes aplicárselo es que no sabemos por qué un utlayer es un utlayer es un tema genético es un tema que ha comido distinto ha bebido distinto ha dormido más ha dormido menos es por el sexo es por la edad y ahí está el problema que es muy difícil cuando existen utlayers identificar el porqué y si quizás conociéramos el porqué podríamos aplicar de manera más eficiente los resultados de los distintos estudios a nuestros deportistas totalmente de acuerdo chicos de hecho para añadir algo más y es que en el ámbito de las ganancias de masa muscular últimamente se está estudiando mucho el tema de la respuesta al propio entrenamiento de por qué unos responden más que otros respondedores y no respondedores y cómo se puede salvar el entrenamiento en aquellas personas que inicialmente no responden tanto y esto es una línea de investigación que hace no sabría decirte pero hace unos tres o cuatro años cada vez se le está dando más importancia y se están publicando muchísimos estudios al respecto y con resultados bastante interesantes de cómo la modulación de algunas variables de entrenamiento pueden hacer que sujetos que supuestamente no respondían ahora empiecen a responder entonces bueno pues que muchas veces hay ciertos matices de hecho para añadir también hace un mes y medio se publicó un estudio que está relacionado con el volumen de entrenamiento en el que hacían una comparación era un estudio con diseño contralateral de diferentes piernas que hacían las dos entre las piernas hacían diferentes programas de entrenamiento donde un grupo de entrenamiento se le asignaba a cierto volumen de entrenamiento y a otro grupo de entrenamiento lo que se le hacía era aumentar el volumen de entrenamiento respecto al volumen de entrenamiento que venían haciendo de forma individual o sea que quiere decir esto que se tenía en cuenta el volumen de entrenamiento que venían haciendo antes los diferentes sujetos y lo que se vio aquí es que había diferentes significativas encima con mirando el tamaño del efecto la magnitud de efecto era bastante grande respecto al grupo que lo que hacía era individualizar y hacía un incremento de entrenamiento respecto al volumen de entrenamiento que venía antes entonces esto ha abierto un poco también la veda en el sentido de decir igual a la hora de establecer los programas de entrenamiento en el diseño de los diferentes estudios probablemente tendríamos que tener en cuenta también lo que venían haciendo anteriormente y de este modo también podríamos sacar resultados más interesantes no sé qué pensáis o... totalmente yo estoy de acuerdo con lo que comenta Vale, pues vamos a pasar con la última pregunta antes de que después de esta última pregunta os pediré que hagáis una reflexión sobre todo esto del entrenamiento basado en la evidencia y lo que hemos hablado algún mensaje para enviar a la gente pero antes quiero comentar una afirmación que se suele hacer y es que tienes estudios para todo y muchas veces desinforma más de lo que ayuda ¿qué diríais si alguien os dice esto? No, lo típico que estás hablando con una persona y tú le dices mira, pues varios estudios dicen que esto y esto puede ser interesante tal, no sé qué y te dicen ya, pero bueno tienes estudios para todo y yo creo que hay más información que otra cosa y te desinforma más que lo que te puede ayudar Hombre para eso están las revisiones sistemáticas y los metaanálisis para poner en conjunto la información de diferentes ensayos y luego tendrías que ver la inconsistencia de los resultados la... directness o sea, si luego eso estos desenlaces son aplicables a los pacientes a los entrenados que tú quieres pero es que eso ya lo tienes en las revisiones sistemáticas es decir, no veo la pregunta no la veo con un fundamento científico porque para eso son las revisiones sistemáticas no se tiene en cuenta estudios negativos estudios neutros estudios positivos se hace una serie de cálculos matemáticos y se extrae una conclusión de ahí y luego, claro también tienes que tener en cuenta que aunque la revisión sistemática con metaanálisis tenga un nivel de evidencia por encima de un estudio de corte si los estudios individuales incluidos tienen una mala calidad metodológica tampoco puedes sacar conclusiones firmes de un metaanálisis claro, totalmente de acuerdo es justo lo que estaba pensando mientras tú hablabas Maelán porque el otro día hace no mucho tampoco voy a dar muchos detalles no vaya a ser que alguno de los autores por lo que sea esté escuchando esto ¿no? pero vi un metaanálisis que incluyó tres estudios en su metaanálisis entonces claro cuando tú tienes un metaanálisis realizado con tres estudios y encima esos estudios tienen una heterogeneidad amplia pues claro por mucho que esté como dice Jordan en la pirámide en la punta de arriba de los grados de evidencia yo me fiaría muchísimo más en la base de esa o la parte más baja de esa pirámide que como bien decía es la opinión de un experto ¿no? entonces yo creo que en este sentido ante esas afirmaciones que bajo mi punto de vista vienen motivadas por la por el la ignorancia o el desconocimiento es decir pues como no tengo la capacidad de saber interpretar los distintos estudios o me da pereza leerme distintos estudios o tratar de sacar conclusiones comunes o ver las limitaciones de uno y coger las bondades del otro etcétera pues digo va hay estudios para todo yo decido directamente no fijarme en la en la evidencia y yo creo que ahí el rol de la de la divulgación o de gente sin ir más lejos como tú en eco es es fundamental el enseñar a la gente pues a tener un cierto espíritu crítico con con la con la lectura de estudios pero como digo hay 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 estudios científicos publicados en revistas súper buenas que luego incluso aunque sean metanálisis que luego tienen unos problemas muy grandes tú hablaste antes de los estudios estos del grupo de barbario que luego se vio que estaban los datos más manipulados que la leche y se tuvieron que retirar yo hace siempre suelo poner de ejemplo un un estudio que se publicó en Plus One que es una revista para el que nos esté escuchando y no lo sepa de las que podemos catalogar de alto impacto ¿no? que es un estudio en el que hicieron básicamente una una regresión en la que analizaron la progresión de marcas en el 100 en el sprint de 100 metros y en el sprint de 100 metros en Cuadrupedia y entonces claro ¿qué es qué es qué es lo que concluyeron? pues claro que como la progresión en el sprint de 100 metros fue más paulatina y en el de Cuadrupedia empezó hace nada y pegó un subidón enorme pues concluyeron que en el año 2000 no sé cuánto o 2100 algo o 2000 a finales de los 2000 pues entonces los seres humanos íbamos a poder correr más rápido en Cuadrupedia que en Bipedia ¿no? y entonces esas cosas que ves publicadas en revistas de alto impacto y demás y no tienes pueden ocurrir dos cosas ¿no? o que no tengas el espíritu crítico para decir esto es una absurdez por mucho que esté publicado o directamente pues desconfías del todo en la ciencia y dices buah estudias para todo y entonces directamente ni me preocupo de los estudios científicos ¿no? entonces yo creo que es muy importante ya te digo el rol de los divulgadores para enseñar que efectivamente los estudios científicos tienen sus limitaciones pero que de verdad que yo honestamente pienso que es junto con una buena experiencia y un sentido común la mejor herramienta que tenemos sí y luego otro dato interesante es que los estudios con resultados negativos tienden a publicarse mucho menos que los estudios con resultados positivos eso es algo muy bien conocido pero para eso están los funnel plots donde tú puedes identificar si hay sesgo de publicación o sea estudios que han dado resultados contrarios a la mayoría pero probablemente no se hayan publicado nunca hay herramientas para identificar eso lo que pasa es que hay que meterse e indagar e ir al fondo del meollo a la cuestión para entender esos temas pero hay herramientas para identificar esos sesgos Añadir un poco un punto de vista algo diferente al debate en relación a lo que comentabas tú en ECO de que hay estudios para todo un ejemplo precisamente de ese problema que en el mundo de la ciencia existe es que unos investigadores para demostrar que realmente la ciencia en cierto punto tenía ese fallo de que hay estudios realmente diciendo A y B blanco y negro y estando públicas en revistas es que unos investigadores llegaron a publicar un artículo cómico entre comillas donde se hacía una revisión de las bondades del tabaco para el rendimiento y buscaban aquellos estudios donde demostraban que el consumo de tabaco estimula la producción de ciertas células pulmonares cómo puede reducir o minimizar los determinados parámetros ventilatorios y concluyeron obviamente en tono cómico que el tabaco podía ser una ayuda ergogénica para mejorar el rendimiento y esto es un problema que en la ciencia existe por eso está el debate entonces como bien ha comentado antes Madeleine para eso existen digamos lo que se llaman las tendencias científicas cuando una serie de estudios van en una línea concreta poco a poco empiezan a haber revisiones sistemáticas de esas revisiones sistemáticas hay metaanálisis y de esos metaanálisis extraemos de alguna manera lo que sería la verdad o la evidencia actual sobre un tema concreto pero el problema de la ciencia es que una de las características que tiene que tener es que debe ser falsable entonces todos los estudios son susceptibles de ser refutados con el tiempo y lo que es verdad hoy y en eso incido mucho en mis clases no necesariamente será verdad mañana porque por ejemplo siempre pongo el mismo ejemplo porque digamos con lo que yo he trabajado en el pasado el lactato provocaba fatiga hace 20 años y eso era una verdad científica y sin embargo los estudios en los últimos años parece que han ido refutando esas antiguas conclusiones y ahora parece que quizás el lactato puede ser todo lo contrario y lo mismo pasa con las verdades que hoy en día damos por hechas que en los metaanálisis se comprueba que son la verdad esas tendencias van cambiando y cuando nosotros no somos críticos e intentando reforzar nuestros propios prejuicios buscamos únicamente aquellos estudios que soportan nuestra visión eso es otro de los típicos fallos de la ciencia que es más que de la ciencia digamos de los malos científicos es el cherry picking el buscar ese estudio que afirma lo que yo creo ignorando todos estos otros estudios que afirman lo contrario entonces si nosotros no somos lo suficientemente críticos como para reconocer la existencia de estudios que dicen lo contrario a lo que nosotros decimos y al menos intentamos buscar las razones porque estos estudios afirman lo contrario a este otro que puede ser razones metodológicas de las variables estudiadas de lo que sea pues no vamos a poder hacer nunca una interpretación crítica no de un estudio sino de la literatura científica que a pesar de todo la literatura científica no son verdades inmutables son verdades que son puntuales que con el tiempo irán cambiando y el entrenamiento irá evolucionando etcétera de cuidado con ese tema y con respecto ya esto lo digo casi un poco tirando piedras contra mi tejado hablaba Carlos de un metaanálisis publicado creo que con tres estudios y evidentemente es una cantidad pobre pero si nosotros elegimos buenos estudios quizás puede ser positivo porque yo precisamente con Carlos uno de nuestros artículos científicos más citados fue un metaanálisis sobre el efecto del entrenamiento de fuerza en economía de carrera de atletas de élite y como no había muchos atletas de élite únicamente incluimos cinco estudios en ese metaanálisis que precisamente se va a convertir en un citation classic y es uno de los artículos de más impacto de la revista en los últimos años no es tanto el número de estudios sino la calidad de los estudios incluidos también lo que tenemos que tener en cuenta que bien ha comentado Mayla en su interlace sí pero esto es una buena base Jordan para que luego se hagan otras revisiones y se actualice si van saliendo nuevos estudios o sea yo creo que no tiene nada de malo publicar una revisión con cinco estudios si es lo que hay en ese momento es lo que hay y ya está la cuestión está en que se vayan a hacer nuevos estudios e incorporarlo en actualizaciones yo lo veo algo fantástico estoy totalmente de acuerdo Jordan y simplemente para completar lo que tú has dicho justo cuando estaba comentando lo de el metaanálisis con los tres estudios estaba pensando y digo oye uno escuchando y vea que yo tengo un metaanálisis con Jordan estudio que además de ahí estoy en el primer autor pues van a pensar que soy hipócrita pero lo que me refería es precisamente al problema de metaanálisis con pocos estudios que tiene una gran heterogeneidad porque si tienes un metaanálisis con pocos estudios pero una muestra muy homogénea y una pregunta muy concreta pues sí que tiene un mayor grado de veracidad pero cuando encuentras estudios con un tamaño pequeño y encima con muestras muy diversas muy heterogéneas pues ahí es donde está el problema eso es y ya un poco para terminar con esta charleta a ver si cada uno compartís una pequeña reflexión personal sobre todo este tema del entrenamiento basado en la evidencia y qué mensaje mandaríais a todas aquellas personas que nos están viendo ahora mismo pues mira si queréis empiezo yo quizá me voy a repetir un poco ya lo he dicho alguna vez pero yo yo pienso sinceramente en primer lugar que tenemos que tener más capacidad de espíritu crítico y en la medida de lo posible formarnos en en conocimiento crítico y en evidencia científica si no si somos gente pues por ejemplo tú tienes muchos seguidores que no que sean graduados en ciencias del deporte o lo que sea sino simplemente aficionados del fitness y demás porque por lo menos tengan esa no sé esa intención esa mentalidad de tratar de seguir mejorando y formándose pues con con temáticas quizá más divulgativas como pueden ser tus propios canales y demás pero que les ayuden a tener esa visión un poco más más crítica para saber interpretar bien bien los estudios porque el problema como te digo de la gente que desprecia el tema del entramiento basado en la evidencia es bajo mi punto de vista la la propia ignorancia entonces tienen muchísimas limitaciones todos los estudios y hay que mirarlos muchas veces por lupa y demás porque hay ciertas cosas publicadas que no tienen sentido pero de verdad yo pienso que es la mejor herramienta que tenemos junto con el sentido común y y la experiencia y sobre todo entender como ha dicho Jordan que lo que es verdad y puede no ser verdad dentro de 5, 10, 20 años y que siempre tenemos que tener una mente muy abierta para ir cambiando nuestros planes a medida que nos queda evolucionando el conocimiento científico bueno pues yo daré mi opinión ahora igual que Carlos ya me voy a repetir otra vez ya lo he dicho varias veces utilizar solamente la experiencia del entrenador tampoco creo que sea lo idóneo ¿por qué? porque tenemos nuestro sesgo tendremos más a recordar los casos exitosos que los que no son exitosos es decir si un método de entrenamiento me ha ido muy muy bien tiendo a recordarlo y a lo mejor no ha sido por lo que yo he aplicado sino por qué serie de variables o las condiciones ambientales del momento de la temporada o lo que sea entonces creo que solamente utilizar las experiencias personales no es lo idóneo tampoco es lo idóneo utilizar solamente la información de revisiones sistemáticas y metanálisis porque como hemos hablado aquí tiene muchas limitaciones pero sí que podemos utilizar un compendio de esas dos cosas junto con el contexto del entrenado y las expectativas del entrenado para mí lo ideal sería utilizar una combinación de esos tres factores y por lo tanto para responderte a la pregunta el entrenamiento basado en la evidencia hay que tenerlo en cuenta es una herramienta muy buena que nos puede aportar mucha información pero es lo que hemos dicho los tres no es lo único hay que tener en cuenta otros factores sencillamente así y yo bueno por añadir ya un poco el punto final sencillamente hay que tener en cuenta que cuando una metodología de entrenamiento o una forma de cuantificar el volumen de entrenamiento o cualquier nuevo test que aparezca etcétera cuando eso aparece plasmar en un artículo científico es porque alguien antes lo ha hecho ha visto resultados y alguien se ha propuesto copiarlo entonces ese componente de arte del entrenamiento de esas personas con gran intuición que parece que quieren probar algo nuevo y por ensayo o error acaban llegando a algún método exitoso que después se prueba en estudios científicos no va a desaparecer yo creo que mucho de lo que hoy en día se considera entrenamiento basado en la evidencia realmente novedoso venían haciéndolo los soviéticos hace 50 años sobre todo en el campo de la fuerza y lo mismo pasará con quizás métodos de entrenamiento que se vayan en un futuro demostrando como efectivo seguramente ya hay gente que los está aplicando aunque no aparezca publicado en ningún sitio entonces el entrenamiento basado en la evidencia desde un punto de vista estricto de alguna manera viene como ha dicho Maelán ir recopilando todo lo que se sabe hasta ahora pero de alguna manera deja fuera a lo que todavía no sabemos entonces ese componente de arte esos pioneros que van explorando nuevas vías sean los que consigan que esas nuevas estrategias en un futuro pasen a ser parte de esa evidencia y es por eso que el entrenador a pesar de que tiene que ser una persona formada crítica investigando en los estudios científicos etcétera nunca debe olvidar ese pequeño matiz de intuición y personal a la hora de intentar individualizar el entrenamiento con sus atletas porque llega un punto que cada entrenador saca su propio método y su propio estilo y si esto es así teniendo en cuenta que la evidencia supuestamente sería la misma para todos si existen diferentes escuelas de entrenamiento es porque hay un componente que todavía escapa de esos estudios hay que pensar que los seres humanos somos muy complejos que hay una miriada de factores que nos pueden permitir alcanzar el máximo rendimiento en personas de distintos perfiles porque hay unos que incirán más en la fuerza otros más en la velocidad otros más en la resistencia otros asominarán mejor grandes ingestas calóricas otros tolerarán mejor el descanso y al final ir identificando esos factores que nos permitan individualizar el entrenamiento es la clave de todo entrenador y yo creo que un robot no puede hacer eso y entonces ese componente artístico y está mal que yo lo diga porque soy digamos un científico creo que tardaremos en quitarnoslo del entrenamiento los mejores entrenadores todavía tienen un pequeño detalle que se escapa a la ciencia totalmente de acuerdo Jorda además me acabo de acordar de un no sé si lo conoces en un artículo que publicó Daniel Boullosa que se titula Nil Nobun Subsole o sea nada nuevo bajo el sol en el sentido de que muchas cosas que hoy se están publicando se llevan haciendo desde los años 80 son cosas que muchos entrenadores ya hacían en los 80 y ahora parece que es algo totalmente novedoso entonces nada sencillamente comentar que me hizo gracia porque me acordé de esa publicación de Daniel Boullosa hace unos meses sí y para añadir también a esto que se ha comentado en el culturismo sin ir más lejos lo que siempre se ha acusado como Bro Science o la ciencia de los Bro eso que se hacía en el gimnasio cada vez tenemos más trabajos que están afirmando este tipo de cosas que antes parecía que era la Bro Science como puede ser la conexión mente-músculo tenemos trabajos que nos están diciendo que es algo importante o algo por lo menos a tener en cuenta de cara a los entrenamientos para las ganancias de masa muscular y como esto pues varias cosas más así que nada daros las gracias por estar aquí espero que por lo menos bueno que la gente que nos esté viendo se lleve estos últimos mensajes y que no tenemos por qué posicionarnos ni por qué decir que la ciencia no vale para nada o estar aplicando lo que va diciendo el último estudio constantemente y ya está sino este espíritu crítico yo creo que es importante tener una buena base que nos ayude a identificar aquellos estudios de los que pueden ser interesantes y de los que no y sacar la información que nos va a dar una guía y una pequeña base para después ir hilando más fino tanto en nosotros mismos como atletas o como entrenadores en diferentes atletas que vayamos entrenando así que nada más muchas gracias espero que os haya gustado todo esto gracias a vosotros por estar aquí y viendo el pedazo nivel de mesa redonda que hemos tenido aquí si algún otro día os animáis a hacer algo por mí encantado ¿qué os parece? yo encantado para mí un honor estar con ustedes tres y nada de charlar y debatir sobre este tema yo encantadísimo cuenta con cuando queráis cuando queráis muchísimas gracias a los tres de corazón y nos vemos en próximas ok venga un saludo a todos chao un saludo chao equipo espero que os haya gustado mucho este vídeo y sobre todo espero que os hayáis aclarado en cuanto al entrenamiento basado en la evidencia que sepáis lo que quiere decir este concepto y sobre todo que cuando vengáis a mi canal y veáis vídeos en los que hablo de diferentes estudios que tengáis en cuenta que estos estudios hay que cogerlos con pinzas que estos estudios nos pueden dar mucha información nos pueden dar una base nos pueden dar una dirección de un camino a tomar pero que después con nuestros atletas con nosotros mismos lo que tendremos que hacer será individualizar e ir cogiendo lo mejor de cada uno de estos aportes que nos van dando que normalmente suelen ser diferentes tendencias que nos van marcando la evidencia científica y después tendremos que ir aplicando lo que en muchos casos habrá personas que no respondan bien a esto que metemos o que responden de diferente manera o cualquier cosa entonces para mí ha sido un placer estar con estas tres bestias de hecho me encantaría traerles más al canal hablar de diferentes temas porque creo que nos pueden aportar muchísimo si os ha gustado este vídeo os agradece mucho que dejéis una manita arriba que os suscribáis a mi canal que dejéis comentarios y que me digáis de qué os gustaría que hablara con estas tres personas que han venido a mi canal y si os gustaría que vinieran otra vez así que nada equipo de verdad que muchísimas gracias y ahora más que nunca esto es importante y es que no brain no qué 1 2 3 y es que ¡Suscríbete!